Espera Sosa y va a ejecutar Julio va Cáceres, espera guiar Julio, César, Cáceres gol de Sarmiento para Sportivo Belgrano Camilio, al medio nomás y el gol de Sportivo Belgrano le pegó fuerte casi al medio lugar similar al de Julio César Cáceres está en 1-1 va Berino que zurda Berino Aguiar espera va Claudio Berino de Sarmiento a ver Carrera va Nievas Escobar Nievas Escobar rompió el arco estuvo cerca pierna derecha va Villar tercer penal para el decano esto está 2-2 Villar a colocar le va a pegar recto a la mocha recto a la pelota va el 17 ahora se mueve hacia un costado de pierna derecha espera Carrera Tapu Carrera Tapu Carrera Sarmiento ante a la garra va Alejandro Boliondi gol de Sarmiento Sarmiento 4 Sportivo Belgrano 2 obligado Castro a convertir para Sportivo Belgrano espera Carrera espera Nacho Castro gol de Sportivo Belgrano esto está 4-3 y Sarmiento le va a pegar Sebasco señoras y señores va Claudio se va gol clasificó Sarmiento clasificó el decano por Claudio se va